¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que este dispositivo a pesar de que ya tiene más de 4 años en el mercado Es un dispositivo que sigue teniendo una cámara espectacular Tiene una cámara trasera muy muy buena, no llega a ser como lo que estamos acostumbrados actualmente Pero la verdad es que saca unas fotos sumamente bien La cámara frontal también es una cámara frontal muy buena Que llega a sacar unas fotos en una calidad súper aceptable para las redes sociales Que es lo que se usa habitualmente este dispositivo Como ustedes pueden ver la verdad es que el dispositivo logra conseguir unos detalles muy muy buenos En cualquier fotografía con la cámara frontal Por lo cual es un punto muy muy bueno Luego vamos con la pantalla de este dispositivo Que como ustedes pueden ver es una pantalla que está en HD La verdad es que no me voy a meter mucho en puntos estadísticos Ni puntos súper específicos Pero la verdad es que tiene una pantalla muy buena Realmente el ojo humano la percibe muy bien No le pide nada a lo que viene siendo un iPhone XS Max Con la pantalla que tiene que es un OLED Esta es una pantalla normal retina Por lo cual la verdad es que también se sigue viendo la verdad súper súper bien Otro punto también muy importante a rescatar es el tamaño de este dispositivo Como ustedes pueden ver tiene una pantalla de 4.7 pulgadas Y la verdad déjenme decirles que es un tamaño muy bueno Es un tamaño que a la mano la verdad es que no genera incomodidad La verdad en la bolsa no se siente prácticamente nada Y el dispositivo tiene un excelente tamaño en este año Otro punto también muy bueno es que ya tenemos el Touch ID en este dispositivo Es el Touch ID de primera generación No está muy rápido como la del iPhone 7 Plus o el iPhone 8 Plus Pero la verdad es que está también muy muy bien Y se defiende bastante bien Aunque llega a ser a veces un poquito lento Otro punto muy importante a tener en consideración de este dispositivo Es que tiene un rendimiento y una batería muy buena Aunque este dispositivo se rumora mucho que no se va a actualizar Que si se va a actualizar iOS 13 La verdad su rendimiento y lo que viene siendo sus prestaciones Por el precio que tiene este dispositivo la verdad es que es muy bueno Es algo también que se valora muchísimo Que el dispositivo en este momento tiene un precio muy reducido En México lo puedes encontrar desde los 150 dólares Por lo cual es un dispositivo espectacular por un precio súper súper accesible La verdad es que en mi punto de vista Lo que más hace resaltar este dispositivo es el precio El precio que tiene este dispositivo lo puedes encontrar Te digo a partir de los 120 dólares, 150 dólares, 200 dólares Dependiendo la capacidad y el estado en que se conserve Pero realmente es un dispositivo que vale mucho la pena Y en este año te va a rendir súper súper bien Obviamente no es un dispositivo para traerlo Dándole un uso súper intensivo Pero la verdad es que el dispositivo sí te puede servir Como un dispositivo de uso diario Simplemente redes sociales, YouTube Ver, no sé, series, etcétera Trabajo, la verdad es que está muy muy bien el dispositivo Así que pues bueno chicos Hasta aquí el video Ya sabes que si este video te ha gustado Y más que nada te ha servido Ya sabes dale like Ponlo en favor de tu alquiler Y más que nada más que decir Yo me despido Y soy Bruno, quizá Recuerda tu canal de Apple en español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye, bye